Bueno, iniciamos con familiares de presos comunes que este sábado acudieron a la cárcel de Najayo Hombres a visitar sus parientes y se quejaron de los privilegios que reciben los imputados del caso Odebrecht y que no les son permitidos a los demás preventivos del penal. Como nos cuenta Yarilis Calcaño, para el Frente Amplio de Lucha Popular, este tipo de acciones apañan aún más la corrupción y la impunidad. Las quejas por los beneficios a los imputados del sonado caso de corrupción comienzan a proliferar por el manejo de las visitas en el recinto. Familiares de presos comunes manifiestan su indignación porque mientras ellos deben esperar un horario establecido para las visitas, quienes acuden a ver los preventivos del caso Odebrecht pueden penetrar a sus anchas inclusive en sus propios vehículos. A nosotros siempre nos ponen peros para entrarse. Eso molesta, ¿verdad? Ajá. ¿Qué esperan ustedes? Que se arregle un poco por lo menos. Porque haya igualdad para... Ajá. ¿Lo puedo decir? Que sean todos iguales, por ejemplo. Que tenemos que esperar hasta las 2 de la tarde. ¿Y por qué razón? Porque tienen privilegio con la gente de... del caso de la Odebrecht. A ellos les entra como de la gana. Ellos vienen aquí, les traen comida, es un privilegio todo. A nosotros no mandan a quitar los reloj, los aretes, todo, no mandan a quitar. ¿Y ellos entran con todo? Con lo que les dé la gana, con su cartel, con su comida arriba. Con vehículo, ¿verdad? Claro que sí, como les dé la gana. Claro que sí. Yo veo que hay un privilegio muy diferente. Porque yo llegué a las 11 de la mañana aquí. Y me dijeron que ya tengo que esperar a las 2 de la tarde, de la visita de la tarde. Y yo veo que en aquel caso, ellos llegan y entran de una vez a ver a sus presos. Llegan con su comida. Yo no traje comida al que vine a ver porque no aceptan que entre nada. Ninguna clase de alimento. Pero que en el caso de Odebrecht, ellos entran con su alimento, hasta fruta, yo vi que entran. Para el Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo, se trata de algo irritante que no hace otra cosa más que acentuar los privilegios. Privilegios en la cárcel se traduce también en corrupción e impunidad. Por eso nosotros rechazamos que estos personeros de los partidos tradicionales y sus empresarios tengan beneficio en la cárcel. Creemos que deben ser traducidos a la acción de la justicia, pero en condiciones de igualdad con los demás presos. No es posible que internos tengan aires acondicionados, tengan acceso a comodidades, camas buenas, espacios privilegiados para ellos. Cuando la población carcelaria común está sufriendo muchísima penuria. Este sábado continuaron las visitas no solo de los familiares, sino también de compañeros de partido de los encartados. Al penal de Najayo se vio entrar el vehículo del ministro de Cultura, Pedro Vergez, y los abogados de los imputados que ya se preparan para apelar la decisión. La corte que debe conocer la apelación pueda comenzar a instruir su caso. Eso es un asunto que no será por ahora. Ustedes saben que esos plazos se llevan uno o dos meses o más. ¿Quién sabe? Mientras tanto, nuestro cliente simple y sencillamente está aquí guardando prisión preventiva y cumpliendo la orden del juez. El plazo para la apelación es hasta el 29 del presente mes. Yarilis Calcaño, NSDN.